Estás escuchando la radio de Sud-California, en la mil cincuenta de amplitud modulada y en red estatal, en la noventa y nueve punto uno FM, emisoras pertenecientes al Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con estudios y oficinas, L. Gaspi y Altamirano, Colonia Centro, La Paz, Baja California Sur. Somos la radio de Sud-California.